Pero pensamos que eso no es lo que está hoy en juego. Hoy lo que está en juego es decidir si toros sí o toros no. Lo que está en juego es defenderlos y ponerlos en valor. Y el PP, y que quede claro, es el único partido que lo apoya de forma decidida y clara una manifestación tan propia de nuestra tierra.